A primera hora de la mañana el político Alejo Vidal Cuadras anunciaba que dejaba al PP por diferencias con la dirección del partido. Horas más tarde el vicepresidente del Parlamento Europeo y con más de 30 años de militancia en el Partido Popular se reafirmaba que un militante del PP como yo de toda la vida pues no puede encajar, es decir, es imposible, tendría que ser un hipócrita si me callara ante eso. Vidal Cuadras asegura que entre otras cosas discrepa con el partido por decisiones como la de subir impuestos, su política con las autonomías y sus últimas actuaciones con ETA. Continúa la política esa blanda de zapatero con ETA que ha hecho que ETA vuelva a las instituciones y que Bolinaga esté en la calle. Una decisión que algunos populares han respetado. Yo no tengo nada que valorar, gracias. Pero no me sorprende nada porque yo creo que había tomado una deriva completamente distinta a lo que es la visión global del partido. Más dura ha sido Alicia Sánchez Camacho. Y ahora parece ser que se quiere ir del Partido Popular a otro nuevo partido que es Vox. Nosotros lo respetamos pero creo que la gente es muy inteligente y sabe interpretar cuando una persona está por sus convicciones, por sus ideales. Por su parte la oposición también ha dedicado unas palabras a la marcha de Vidal Cuadras. Yo en la parte primera me parece que este es un agujero que en el Partido Popular... Los líos que pueda tener el PP en su casa haya el Partido Popular. Eso va a ser respetuoso y desde luego no tiene nada que decir al respecto. De momento Unión Progreso y Democracia ha rechazado la propuesta lanzada por Alejo Vidal Cuadras de explorar una alianza con Vox y Ciutadans para las próximas elecciones europeas.